La vida me ha hecho fuerte, me ha hecho fuerte y pues yo a mis planes que tengo yo siento que soy una guerrera. Crecí en Jalisco, nací en Jalisco, en un rancho muy chiquito cerca de una ciudad que se llama Tequila, Jalisco. Mi familia, mi familia somos 10 hermanos. Como era un pueblo muy chico, pues sufría de abuso. Yo tuve que salir de ese rancho e irme a la ciudad de Guadalajara, como a los 14 años. Pues mi trabajo era como de ayudar, era una fábrica muy grandísima, era como ayudante a la cocina, tres mandados, como a los 16 años. Era el manager en la mera imprenta. En mi casa no había un comedor, no había un refri, no había nada, nada de eso. Y yo era mi sueño de un día podérselos comprar a mi mamá. Y gracias a Dios, en ese mismo tiempo, yo logré ponerle su comedor, su refrigerador, sus lavadoras. Mamá falleció. Más que nada yo me hice cargo de ellos, de mis hermanos. Eso no me dejaba como tiré. Salir, yo me encerraba, yo no podía vivir mi vida como era. Yo no quería darles ese dolor a mi familia, que me hice una novia porque yo quería casarme, quería estar bien. Y fue cuando yo dije, antes de cometer el error de casarme, quiero ir a conocer a Estados Unidos, porque aquí estaban mis hermanos. Y fue por eso que me vine yo para acá, para no casarme y correr, más que nada. Y llego a Estados Unidos, viví en San Diego, ahí vivían dos de mis hermanos. No me gustaba la vida de aquí. Yo ya había vivido una aventura en mi primer trabajo ahí en San Diego. Este muchacho me hizo sentir, yo creo, en realidad lo que yo soy por dentro, lo que yo quiero, lo que yo busco. Pero en mi mente no se me quitaba que yo, la persona que había dejado en México, no se merecía dejarla en el limbo. Yo tenía que hablar, no de mi vida, pero a lo mejor sí, el decirle, no me puedo casar, tú puedes hacer tu vida. Me fui para México, duré un año aquí y me fui para México. Pero cuando yo llegué allá en México, ya vi la realidad, ya no era lo mismo. Yo dije, ¿qué hice? ¿Por qué me moví de allá? Me puse a trabajar, junté. Cuando me fui de aquí, seguí en la iglesia. Ahí yo conocí una señora. Ella era la mamá de la trans que vivía aquí. Ella se vino y como a los seis meses fue que yo acompleté mi propósito de venirme para acá. Me comuniqué con ellos y yo me venía los fines de semana aquí a esta casa porque ellos pues estaban con la comunidad. Él trabaja, él era el educador y el encargado de la comunidad hispana en español y ella también trabajaba con él. Y yo la veía a ella liberal, open, abierta. Le vale que si ella no trae brasiel, ella caminaba aquí por la casa y yo estoy en mi casa. Y yo decía, yo quiero ser así. El otro muchacho empezó como, mira, déjate, sacamos las cejas. Mira que te vas a ver bien así. Y me empecé a dejar crecer poquito el pelo. Ya cuando lo llevaba medio larguito, un tintecito, me dijo él. Y yo venía de visita y todavía vivía con mis hermanos. Cuando uno de mis hermanos vio eso, él me dijo que qué estaba pasando conmigo. Empezamos a hablar, lloró y lloró y me dijo, ¿sabes qué? No te quiero cerca de mi familia. Dice, espero y me entiendas que me estás destrozando mi corazón, pero yo no quiero poner en riesgo a mi familia. Yo le dije, me destrozas el alma, pero yo te entiendo. Pues las cosas cambiaron porque ahí con mi hermano me reciben de mil maravillas. Mi trabajo anterior fue que era cajera en la gasolinera y yo, para mí, fue muy bonito. Me corrieron del trabajo. Yo me puse a buscar trabajo. Pero en las gasolineras, en cuanto yo llegaba, no, ya se ocupó. Yo ya no pude agarrar trabajo por mi transformación. Y fue así que una vez estaba yo bien deprimida y mi pareja me dijo, vamos, para que te cortes el pelo. Y fui ahí, es una chica trans, y ella me dijo, ¿por qué no habías venido? Y ya le empecé a platicar mi problema. Y hasta ella incluso me dijo, pues la última opción es que te vengas a lavar pelo. A lavar pelo, cobres, me laves los baños. Pues mira que empecé lavando baños, lavando pelo y temblando, trasquilando a mi pareja, trasquilando a mis amigos. Y ahora soy un estilista, gracias a Dios. Sin licencia, porque no tengo papeles. Ahorita ya está este programa que sí puede uno. Con el 18 number le dan a uno su licencia. Apenas estoy yendo a la escuela para sacar mi licencia, pero ahí le echo ganas. Y mi meta es como, pues no quedarme como empleada. Tener un salón espectacular y especialmente para la comunidad. Que se sientan, que ellos llegaron a su lugar. No hay como tu comunidad tuya. Y ese es mi proyecto en un futuro, si Dios me lo permite. Como te digo, yo sin inglés, sin papeles hasta la fecha. Y sin embargo yo no me rindo y yo no quiero parar aquí. Yo quiero seguir adelante. Adelante, sentirme yo misma quien soy yo misma. Gracias. 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 Gracias.